Un dato curioso, en algunos países del Hércules, por ejemplo en Argentina le dicen la chancha, yo no sabía eso, no hace mucho me enteré, pero al menos... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje, me encuentro en el aeropuerto internacional Cotopaxi de La Taconga, donde voy a ser parte del evento de presentación oficial de la nueva incorporación a la Fuerza Aérea, se trata de un Hércules C-130H, que llegó hace muy pocos días, llegó el viernes pasado, hoy es lunes, y hoy es presentado oficialmente, no, perdón, llegó el jueves, oficialmente presentado en sociedad ante autoridades de gobierno de otros países, también gobierno de Estados Unidos, autoridades de la ciudad, etcétera, etcétera, así que estoy en este evento y les voy a mostrar todos los pormenores que vamos a vivir el día de hoy, así que bienvenidos a este nuevo reportaje, si eres nuevo suscríbete, dale like y comenta qué te parece, qué opinas de la nueva incorporación a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Aeropuerto de La Taconga, son 9 y media de la mañana, vamos a hacer un breve recorrido por la plataforma para que vean lo que ustedes, vean ustedes qué hay, tenemos ahí un caza de la Fuerza Aérea, acá tenemos un Twin Otter, y vamos ahora a ver, miren acá vamos a la izquierda a la izquierda, ahí está el avión que vinimos a ver el día de hoy. Por acá tenemos el Golf Stream, acá está el avión del ejército, que es justamente el del IGM, acá tenemos una Beechcraft, acá atrás está un avión muy interesante, no se lo ve, vamos a ver si después tomo una foto, les muestro mejor una toma mejor, es el M28 también del ejército, y ahí tenemos un 737-400 de Aeroregional, que nunca ha volado oficialmente en la aerolínea, atrás está el otro Hércules, en capacidad operativa de la FAE, que es el 893, y también creo que está ahí el 737-200, no estoy seguro de esa cola de quién es, ya la vamos, vamos a ver qué más vemos por acá. Sonido, un, dos, tres, un, dos, tres, sonido, un, dos, tres. Y después de volar más de 10.400 kilómetros, llegó a la Tacunga el avión el pasado 21 de marzo, así que les dejo unas tomas realizadas por nuestro corresponsal Diego Dacon Seizao, así que disfruten estas tomas antes de ir a la ceremonia. ¿Oíste? ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Daniel Novo, presidente del Ecuador. El señor general de la IRS. En vuestras aspiraciones comunes, yace la fuerza de la cooperación. Listos para fortalecer la seguridad, la defensa. ...y aéreo. Señor Iván Navas, gobernador de la provincia de Cotopaxi. Terminó ahora la ceremonia oficialmente. Y ahora viene el momento que creo que todos estamos esperando. Es ir adentro del avión, recorrerlo por afuera. Y también les voy a ir contando algunos datos y tips interesantes. Sobre esta aeronave y los Hércules y su historia en el Ecuador. Antes de ingresar vamos a hacer un recorrido por afuera. Y les voy a ir contando algunos datos interesantes de los Hércules en Ecuador. Con este, el FAE 898, es el noveno Hércules que la Fuerza Aérea tiene a lo largo de sus ciento y más años de historia. Ciento cuatro años me parece que es de este año. Espero no equivocarme. Ciento cuatro, ciento tres. Me corrigen en los comentarios si estoy equivocado. Entonces, este avión es el noveno que se incorpora. El primer Hércules que llegó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue en 1977. ¿Qué tal ese dato? Entonces, el primer Hércules que llegó fue el FAE 743, que lamentablemente se accidentó. Y estos datos los tenemos gracias al genio historiador aeronáutico Guido Chávez, que incluso tenemos un post en el blog en el arenas.com, donde contamos toda la historia de los Hércules ecuatorianos. Incluso hubo un Hércules civil, por si ustedes no lo sabían. Seguimos este recorrido. Está hermoso el avión. Y ahora vamos a contarles, más bien ahora les voy a contar la historia de esta aeronave. Este Hércules modelo exacto C-130, entró en servicio en agosto de 1976 directamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF. Como pueden ver, tiene una larga historia, pero sus condiciones son óptimas. Tiene muchos años todavía en servicio, que podrá estar en servicio. Así que eso es lo mejor de todo que tendremos de este avión para largo en nuestro país. Aquí tenemos a Legacy, el Embraer Legacy, que ahorita está con el Presidente de la República a bordo. Fuerza Aérea 001. Estamos en la parte de atrás de la cabina de mando. Aquí la carga iría a carga, sino iría una especie de mallas para acomodar unos 89 más o menos de pasajeros. O obviamente pasajeros, o puede ser personal militar que tenga ser trasladado a alguna zona. Por ejemplo, una catástrofe natural, cualquier situación así. Entonces aquí se los acomodora, sino aquí pueden poner una tanqueta, un tanque tranquilamente en todo este espacio. La capacidad de carga es bastante grande. Y así se ve este hermoso Hércules por adentro en la zona de carga. Estamos ahora en la cabina de mando. Aquí sería Ingeniero de Vuelo. Vemos un poco de los equipos que está equipado, valga la redundancia, el Hércules. Como pueden ver, es mayormente análogo. Pero sí tiene su computadora de vuelo en este lado. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro. Muevan rápido. Una vueltita más dentro del Hércules. Y siguiendo con la historia que faltó decirles, en 2014, este avión pasó a la Fuerza Aérea de Afganistán como parte del proceso de colaboración entre Estados Unidos y ellos. Pero después hubo un problema con los talibanes, que ustedes habrán visto en las noticias. Y el helicóptero, perdón, el Hércules, fue recuperado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, trasladado a Portugal, desde donde llegó este avión hace muy pocos días al Ecuador. Otro dato importante del hermoso Hércules C-130H es que, como ustedes ven, tiene sus años, como les dije hace un rato. Pero, ojo, este avión, según el mantenimiento y el uso que se lo dé, puede estar volando tranquilamente entre unos 6 y 7 años más en la Fuerza Aérea. Así que llega en un momento perfecto para recuperar la capacidad de transporte, digamos, grande en la Fuerza Aérea y en el país en general, ya que el otro, el FAE 893, que es el L100, se encuentra en mantenimiento y justamente en este avión llegó el motor en plazo para que vuelva a estar habilitado también. Y va a estar volando, falta muy poco tiempo para que empiece a volar. Solo hace falta que las tripulaciones, o sea, los pilotos y técnicos en general, realicen un poco de entrenamiento, se habiliten para volar este avión y van a estar nuevamente en el aire y estaremos recuperando la capacidad de volar C-130 en Ecuador. Ahora que se ha terminado el evento, tenemos el Hércules a nuestra disposición para poder ver un poquito más de sus detalles exteriores y poder conocer cómo está este avión por afuera. Tenemos la matrícula FAE 898 y seguramente aquí en algún momento tendrán que poner el logotipo del ALA 11, que es el ala en el que va a estar operando, estará operativo este avión. Miren los motores, las palitas, impecable todo. El avión está, se ve súper bien. Obviamente uno diría que tiene miles y millones de horas de vuelo, seguramente, pero tiene todos los mantenimientos al día y de hecho llegó de Portugal justamente de un MREO dedicado para aviones Hércules, así que su mantenimiento está al día. Le hicieron un mantenimiento mayor, totalmente todo fue revisado en este avión, todito, todito fue revisado, inspeccionado, motores, todo está cero kilómetros, así que este avión tiene para muy buen tiempo nuestra fuerza aérea. Esta es la puerta principal de carga, esta puerta se baja y cuando obviamente ya aborda el personal o suben los camiones, carga lo que necesiten, se vuelve a cerrar, eso es parte fundamental. También por aquí, por ejemplo, podemos hacer lanzamiento o se pueden lanzar paracaidistas, así que es multifacético este avión, también puede llevar camillas, o sea, es un sinfín de misiones que puede hacer, lo importante es la carga que puede llevar, es la clave del Hércules. Estoy repasando y revisando la historia del Hércules, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Fuerza Aérea Afgana 2014 y ahora 2024 está en la Fuerza Aérea Ecuatoriana al servicio de todos. Un dato curioso, en algunos países del Hércules, por ejemplo en Argentina le dicen la chancha, yo no sabía eso, hace mucho, no hace mucho me enteré, pero al menos, al menos aquí en Ecuador de lo que yo sé, se le dice el chancho al Boeing 737-200, pero en algunos países es tan usura, ahí me encanta el Hércules, me parece hermoso un avión, tiene un diseño hermoso, es medio como regordete, simpático, se tiene una forma única, es hermoso. Y aquí está nuestro más nuevo C-130 incorporado en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A ver, repasemos qué aviones estaban. Aquí está el del IGM operado por el ejército, el Casa 295 de la FAE, el famoso y hermoso Twin Otter también. Tenemos la Beechcraft y tenemos el Gulf Stream. Atrás está el 737 de Aero Regional que ya les mostré. Y la cola que les había dicho que avionera ha sido otro Casa 295 de la FAE. Y más atrás está el otro Hércules de la FAE, el L-100, que está en capacidad operativa una vez que le pongan un nuevo motor, que justamente llegó en este avión. Y otro tema importante que se me estaba pasando de comentarles es que este Hércules C-130 viene donado por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Una donación Ecuador no invirtió ningún centavo en este avión que tiene un valor aproximado de 12 millones de dólares. Lo que sí invirtió Ecuador es en la capacitación de sus pilotos, mantenimiento de la aeronave y el vuelo de traslado desde Portugal hacia Ecuador. Es un dato muy importante que no podía olvidarme de contarles. Y así cerramos este aeroreportaje desde el aeropuerto internacional Cotopaxi de Latacungas. Espero que les haya gustado mucho lo que vieron aquí. Que hayan podido conocer más detalles del más recientemente incorporado Hércules C-130, esta subversión H a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ha sido un día en Latacunga muy interesante. Bastantes aviones, bastante información, actividad. Me encantó hacer este reportaje, que espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, la Fuerza Aérea recupera su operatividad con los Hércules. Vamos a tener dos Hércules volando, más los Casa, más los Twinoters, más las Biscraft, más, ¿qué más tenemos? Más el Ghost Street que está atrás mío también. La Fuerza Aérea se va recuperando poco a poco y también se anunció, ojo, el embajador de Estados Unidos anunció una inversión de 10 millones de dólares para repotenciar y poner nuevamente en operatividad los super tucando de la Fuerza Aérea. Así que también es una muy buena noticia que vale la pena ser mencionada en este video. Bueno, si te gustó, suscríbete, dale like y comenta qué te pareció este video, qué te parece el Hércules, qué te parece este, este, esta incorporación de la Fuerza Aérea. Déjame saber en los comentarios y nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau. Gracias.